High and Mighty En días pasados, en los emblemáticos e históricos estudios Warner de Los Ángeles, se celebró la exhibición privada del filme High and Mighty, con la presencia de casi todas las personas participantes en su producción. Actores, coordinadores, asesores, ejecutivos, creativos, filmadores, filmógrafos y asistentes, todos dejaron sentir una vibra muy especial, porque la película ya puede verse en HBO On Demand, HBO Go, Stage 13 y otras plataformas digitales muy de moda entre los millennials. Algo que claramente pudo notarse desde el primer segundo de la reunión fue la sincera camaradería que existe entre los que participaron en este proyecto, y seguramente esa alegría profesional va a manifestarse más adelante en otros festivales en los que High and Mighty sea la estrella, ya sea por algún premio, su promoción, exportación o cualquiera que llegue a ser el destino de la película. Sigue muy pendiente de las producciones de Stage 13, pues siempre ofrecen series o películas de calidad para los gustos juveniles. Yo soy Félix Castillo y en la cámara y en la postproducción, Roberto Valentín Vuelna Ochoa, Televisa Californias, que nos acerca con la gente que hizo High and Mighty.